En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con desviación típica de una variable multiplicada por una constante. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente lo que dice la conclusión de que si a cada uno de los datos de una distribución A se le multiplica por la misma constante C, dando como resultado otra distribución B, entonces la desviación típica de la distribución B es igual a multiplicar la desviación típica de la distribución A por la constante. Y para poder explicar esto, pues chicos, vamos a desarrollar el numeral 2 que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera. En una serie de datos, la media aritmética de la distribución es 35. Nos está diciendo de que la media aritmética de la distribución, o sea, se está refiriendo a la media, es igual a 35. Y la desviación típica es, bueno, ya nos está dando lo que es la desviación típica, que es 17.07. Si cada uno de los datos se reduce a la mitad, o sea, que nos está diciendo de que si cada uno de los datos de la serie se reduce a la mitad, ¿cuál será el valor de la nueva desviación típica? Para poder contestar esto, chicos, se nos hace más fácil a nosotros reducir a la mitad, ya sea el valor de la desviación típica, a que nosotros reduzcamos a la mitad cada uno de los datos de la serie, y luego obtener lo que es la desviación típica, mi asistente. Entonces, para poder explicar esto mejor, vamos a hacerlo de esta forma. A la desviación típica, que es 17.07, lo vamos a multiplicar por, ¿quién? Bueno, sencillo, como reducir a la mitad cada dato es equivalente a que nosotros lo multipliquemos, ¿por cuánto? Ah, eso equivale a que nosotros lo multipliquemos por un medio. O sea, que por tal razón vamos a decir nosotros que lo vamos a multiplicar por un medio, y de esta forma nosotros vamos a obtener lo que es la desviación típica, o dicho de otra forma, la nueva desviación típica. Si nosotros decimos 17.07 por un medio, y eso nos va a dar prácticamente 8.54 aproximado a la centésima. Y aquí obtenemos nosotros lo que es la nueva desviación típica. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.